Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a hacer el desmontando mitos de flores He estado recopilando o haciendo una recopilación con todas vuestras preguntas, dudas Y en este caso tengo que decir que a ver, he intentado resolverlas todas Muchas las he quedado en el tintero porque realmente son demasiado obvias como para hacerlo Pero bueno, en este caso he cogido las mejores, así que sin más He preocupado muchísimo todo esto Y obviamente la pregunta estrella es ¿Caramelo, Mozi, puede hackearlo? La respuesta es sí Pero... Lo veréis en el vídeo Obviamente que les haría un buen reto de 4.000 likes Ya sé que últimamente estáis muy a tope, pero siempre que se quiera a tope Así que ahora es que sí, let's fucking go ¿Puede en este caso el drone ratero de flores romper una mira? En este caso tanto por dentro como por fuera Pues bien, vamos a comprobarlo Vamos a ponerlo primero en esta de aquí Lo ponemos, enganchamos Y bien, vamos a ver qué es lo que pasa ¡Oh, demonios! ¿Qué ha pasado? En este caso sí que lo ha roto, pero ¿por qué? No es que haya roto la mira en sí, sino lo que ha hecho ha sido romper la pared Ya que en este caso, no sé si os habéis dado cuenta, pero esta pared no estaba reforzada En este caso no puede romper Al menos por aquí no ha roto la mira, sino que ha roto la pared ¿Podría en este caso romper la otra? Pues teniendo en cuenta que acabo de decir que no Pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver en este caso desde dentro Vamos a ver si está justo pegado en el cristal, ¿vale? Vale, no lo ha roto, pero Caramelo, y si justo lo pones en esta pequeña bombona de aquí Pues vamos a comprobarlo Tenemos por aquí, por suerte, muchos drones para probar A ver, vamos a ponerlo justo Lo he puesto justamente, ¿vale? En este caso, bueno, no se puede ¿Vale? Por mucho que tú intentes ponerlo en cualquier lugar de aquí No se puede, ¿vale? Al igual que pasa con explosiones Al igual que tú si tiras una granada aquí Tampoco la explosión va a romper esto Con este caso, tampoco, ¿vale? Con el tema del dron no vas a poder romper la mira A no ser que, como ya he dicho Esa mira este peste no aparece sin reforzar Y ojo, como ya he dicho No se rompe la mira, sino que más bien se rompe la superficie Más dudas que habéis tenido En este caso habéis sido mucho lo que me habéis dicho De qué pasa si el fuego de Gojo Es decir, el escudo de Gojo O el fuego de Tachanka Lo le da, ¿vale? O le impacta ¿Morará en este caso? ¿Se destruirá el dron? Vamos a comprobarlo Vamos a tirarlo por aquí En este caso, dale si quieres Vale, en este caso ha muerto por la explosión Pero vamos a esperar a que... Corre compañero Ahí tenemos, ¿vale? No se rompe por el... En este caso por el fuego en sí Pero sí que se ha destruido por el tema de la explosión, ¿vale? Ya que ya sabéis que cuando la explosión... Bueno, ya no se va a poder porque va a explotar justo Vaya Lo pongo de nuevo, ¿vale? Como justo habéis visto En este caso por culpa de la explosión Sí que se ha hecho daño, ¿vale? Pero bueno, el fuego ya veis Que no hace ningún tipo de defecto Ni nada, ¿vale? Como si no estuviera, vaya Tanto el de Gojo como el de Tachanka Desmontando en este caso con Mute ¿Puede Muter obviamente pararlo? Sí, pero la duda es ¿Qué pasa cuando Mute inhibe un dron? Y ese Mute luego se destruye ¿El dron explota automáticamente? ¿O qué es lo que pasa exactamente? Pues bien, vamos a probarlo A ver qué es lo que pasa exactamente Pon el Mute cuando quieras Se va a activar Vale, lo ha Muteado No toques nada Como veis el Mute en este caso ha hecho efecto Ha inhibido el dron En este caso el dron se podría destruir Vamos a hacerlo por... ¿Por qué no? Vale Vale, voy a destruir en este caso el Mute Aunque te digo Da igual que lo destruya yo Lo destruya él simplemente Lo que pasa es que tarda 3 segundos en detonar Y ya está, ¿vale? Se pone en modo autodestrucción Autodestrucción No puede destruirse en este caso Como habéis visto A balazos, ¿vale? Porque se pone ahí como armadillo ¿Vale? De hecho vamos a probarlo de nuevo Para que vosotros lo veáis Adelante Por lo cuando quieras Vale Actualmente aquí sí que se podría destruir tranquilamente ¿Vale? Como veis con un simple tiro Porque no se ha... Bueno, pues no se ha... Como ya habéis visto Armado Pero sin embargo aquí Vale, destruye si queréis el Mute Vale, aquí No podría ¿Vale? ¿Vale? Como estáis viendo ¡Hala! ¡A la virga! Así que en este caso No, no se explota automáticamente Cuando el Mute En este caso se destruye ¿Vale? O desaparece Simplemente se arma Tarda estos 3 segundos Y entonces sí que detona ¿Puede en este caso El dron de flores El dron ratero Romper los bandits Y las baterías de bandits A través de la pared Como si fuera una Kali por ejemplo? Bien, vamos a comprobarlo Tengo ahora mismo una duda Que se ha comentado Pablo Y no hemos sabido responderla Y es Si yo puedo tirar el dron Contra la pared electrificada Pero ya armado ¿Vale? Ya sabemos Mira, vamos a comprobarlo Ya sabemos Que si vamos con el dron Así de normal y tal Pues se va a romper ¿Vale? Va a pegar Y esto es lo obvio ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? En este caso Voy a probarlo Bueno, se destruye en el aire también Pues no En principio no se podría Porque como estáis viendo Es que bueno Incluso podría detonarlo aquí Pero no creo que sea Tanta la fuerza Como para que pase eso A ver Detonarlo A ver a cuánta distancia está No, está muy lejos Y yo creo que más cerca No creo que se pueda Ahora bien De abajo a arriba Es decir Si lo pongo En este caso El dron de ratero En un techo Se podría romper Vamos a comprobarlo ¿Vale gente? Para eso obviamente Tenemos que subirnos a superficie Tenemos que ir haciendo Un poco de parkour Con el dron En este caso Pues yo lo he visto Gracias a Jäger Sin ser tú Pablo lo ha visto Gracias a un RT de Twitter ¿Vale? Pero bueno La cosa sería saltar Por ejemplo De aquí a aquí De aquí a este lado De este al blanco Y de aquí arriba ¿Vale? En este caso Como ya sabéis Este dron se pega A cualquier superficie ¿Vale? Ya sea suelo Pared o techo Vamos a comprobarlo Tengo que literalmente Subirlo de aquí a allí Así que vamos a ver Si somos capaces Pegamos el salto 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 Y ahora ¡Ah! Se ha caído! ¡Ay! ¿O no? ¿Dónde lo he pegado? ¡No! No soy capaz de pegarlo ¿No? Ah, pero me he cargado Lo de arriba tú ¿Qué dices? Sí, me he cargado Lo de arriba Bueno, en este caso Habíamos comprobado ¡Wow! Pues sí que tiene Raco de explosión Habíamos puesto arriba Un alambre Y un cable de electrochoque ¿Vale? Pues sí Pues me lo he cargado todo ¡Qué locura! Pues mira, no hace falta Ni pegarle al techo tú Con que esté a un metro De diferencia Por abajo Te lo rompes tú Aún así vamos a intentar Vamos a intentarlo de nuevo ¿Vale? Porque sí que se puede ¿Vale gente? Es el único que podemos hacer Porque si no Eso se destruye Se destruye lo blanco En un momento que se destruya Leches Dos saltitos para el tron ¿Vale? Y ahora salto de aquí En verdad Es que voy a saltar aquí Sin problemas Hasta el techo ¿Eh? A ver Sí, o sea Se puede poner ahí Ráquilamente Sí, mira, ¿ves? Y aquí te... Esto mata sí o sí A una persona Sí, sí El daño que hace De hecho Me he cargado Antes porque Bueno, es que antes Lo he puesto aquí Y ha explotado ¿Vale? Porque me he subido De aquí al suelo Aquí De aquí a aquí arriba Y de aquí arriba Ya ahí está ¿Vale? Y de aquí ya al techo Es decir, se puede pegar Perfectamente al techo Gente, iba a probar Aquello que hemos visto allí Pero bueno, es un coñazo Y es perder el tiempo Como puede Se puede pegar al techo Lo voy a comprobar de otra manera ¿Vale? Hay un pequeño truquito ¿Vale? Es bastante sencillo En el que tú puedes escalar Con el dron ¿Vale? ¿Cómo es escalar con el dron? Literalmente tienes que pegar Un golpe a la pared ¿Vale? Para que el dron se pueda colocar En esta posición ¿Vale? Es decir, para que el dron Puede literalmente ponerse Aquí ¿Vale? Simplemente con ese hueco El dron ya puede subir ¿Vale? Vamos a comprobar de esta manera Vamos para acá Justo subimos Pegamos un salto De aquí a este Como veis se está apoyando ¿Vale? Estoy aquí apoyado Y ya me he pegado ¿Vale? Como veis Bueno, en este caso Me he pegado aquí Pero bueno, se puede pegar al techo Se puede pegar donde quiera ¿Vale? Con esto quiero decir Que literalmente Puedes subir por donde te dé la gana ¿Vale? O sea, puedes subir por paredes En este caso Tanto rompibles Como reforzadas ¿Vale? En este caso voy a hacer El ajusto aquí En vez de lo mismo Vamos a ponerlo A ver el hub Tira el perro Vale, a ver si voy a ser capaz De saltar Ahora sí Vale, lo tenemos Saltamos Ahí lo tenemos Y podemos pasar Para otra ubicación ¿Vale? En este caso Es poder ir literalmente A donde quiera ¿Vale? En plan En este caso Porque Bueno Porque creo Pasa simplemente Pero si no Imagínate que es una posición Donde está todo fortificado Y hay un pequeño agujerito arriba Un ejemplo real ¿Vale? En este caso Están defendiendo esta zona de aquí No está inhibido todo eso No tenemos entry breaches O sea no tenemos nada y tal Vamos a hacer una cosita Nos subimos justo a este lateral Pegamos un saltito Me pego en este caso a la pared Para yo romper justo arribita Lo tenemos Vale, ya hemos abierto esta pared Y ahora Va a dar lo mismo Seguimos ¿Vale? En este caso Lo he abierto yo Porque estoy solamente jugando yo ¿Vale? Pero bueno Otra persona Pues podría abrirlo tranquilamente Como veis Aquí podremos pillar el tío este Me pongo a volar Y debería matarlo ¿Vale? En este caso Es bastante práctico ¿Vale? El tema de que el drone pueda escalar Esto poca gente lo sabe El drone El tema de que el drone puede escalar Por racitos de cuerpo a cuerpo Es bastante Es bastante loco sinceramente De hecho Pablo no lo sabía Y estaba flipando Y por cierto Algo que a mucha gente No le ha quedado claro Es que bueno Tú con el drone normal ¿Vale? Pues si tú no le das a nada El drone se queda quieto ¿Vale? O sea no se mueve En plan obviamente claro ¿Cómo se va a mover caramelo? ¿Vale? Tú lo mueves como tú te la ganan Te vas para atrás Te quedas quieto etc ¿Pero qué pasa? Con el drone de flores No es así ¿Vale? El drone de flores siempre va a ir Hacia delante ¿Vale? Es decir tú no puedes quedarlo quieto Ni ir para atrás ¿Vale? Es decir no puedes Dar marcha atrás etc ¿Vale? Como veis Siempre va a ir andando hacia delante ¿Vale? Por eso es tan complicado El tema ese de hacer el parkour Este sitio y sitio Tenéis esto muy en cuenta Porque bueno Para que luego no os llevéis un sustito Cuando estéis jugando Que digáis ¡Oye caramelo! El drone va recto Sí compañero El drone siempre va a ir Hacia delante ¿Vale? Está bastante cual Para que la gente no pueda Campear con él De no sé En alguna esquinita Esperando a que alguien venga ¿Vale? ¿Veis? Como veis podemos hacer Lo que queramos con él Y tal Pero no se puede quedar quieto ¿Vale? Otra duda que habéis tenido mucho Es caramelo ¿Con qué drone Empiezas en la fase de preparación? ¿Con el drone explosivo O con el drone normal? Tú empiezas igualmente Con dos drones ¿Vale? Tanto el primero De la fase de preparación Como el que luego tienes Para sacar Y luego ya cuando empiece La fase de acción Sí que podrás utilizar Tu drone al momento que quieras ¿Vale? Pero bueno Van a ser como ya he dicho Dos drones normales Y cuatro de momento explosivos Es decir Cuatro de habilidad Del en este caso El drone ratero Que a mucha gente Nos ha quedado claro Cuatro en la fase de acción Del drone ratero Otra de las dudas que hay es Caramelo Si le pego con el martillo de Sledge ¿Se rompe? Pues a ver compañero No sepa que querrías romperlo Si es de tu aliado ¿No? También te digo Pero bueno En este caso Como no podemos comprobarlo Porque soy atacante Y Pablo tiene que ser defensor Porque si no Pues no empieza la partida Vamos a comprobarlo Con granada de impacto C4 Pero en principio Con todo esto se destruye ¿Vale? Es decir Con cosas explosivas Si que se destruye Vale Vamos a ponerlo por aquí En este caso Vale Tíralo si querrás al suelo Como veis Tanto con C4 Como con granada de impacto Se autodestruye Esto puede parecer una locura Pero muchas veces es O mejor dicho Será bueno Que tú mismo lo destruyas Es decir Tú como defensor lo destruyas ¿Por qué? Tú imagínate Que hay Yo que sé Que estás aquí Y quieres destruir Yo que sé Una pared sin reforzar ETC Pues tú puedes tirar Ese granada de impacto Justo aquí ¿Vale? Para que le dé Lo mínimo posible a la pared Y para que le pegue de lleno También al drone Tened en cuenta Que el drone este Quita Como si fuera un C4 ¿Vale? Por lo que si tú le pegas Que no hagan nada de impacto El impacto va a ser menor ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues bien Porque en uno de los vídeos Que dije en plan de Dejadme comentar o tal y cual Va a decir Caramelo Dice Muchas de las veces Te va a rentar Tirarle una granada de impacto O igual un C4 no Pero sí que te va a rentar Tirarle algo Porque el daño que tú haces Con una granada de impacto No se provoca con este drone ¿Vale? Porque este drone tiene Una fuerza bastante tocha Como ya sabéis Comparable a la de un C4 Y ahora La pregunta O la duda más esperada ¿Puede En este caso Mozhi Hackear El drone de flores En este caso Pablete ya ha puesto allí Su vaina ¿Vale? Ya está puesto allí Justamente eso Así que Vamos a comprobarlo Tiro esto por aquí Vamos a ver Si lo detona Yo creo que está muy lejos ¿Eh? A ver ¿Qué pasará? ¡Oh! No puede Mira Mozhi Mozhi triste Pensaba que sí Pero no Mira ¡Oh! Se ha puesto triste En este caso No, no se puede ¿Vale? La primera vez que vimos Nuestro trajeito Que parecía que sí Que lo estaba hackeando Luego dijimos ¡Hostias! Madre mía Qué chetada Mozhi va a estar ultra roto Pero no, no Luego vimos que simplemente Cuando el drone se acerca Al aparatito En este caso Al drone ratero ¿Vale? Lo que pasa es que Simplemente se destruye ¿Es buena idea Hackearlo igualmente? Sí porque Hostias Por una plaga En este caso de Mozhi Te cargas un drone Que con el drone Puedes cargar directamente de todo Así que No Desmontado No se puede hackear Por desgracia Aunque bueno Sí que se puede hackear Pero no lo Controlas Y más bien lo destruyes Y luego gente Para ir terminando Tengo que decir Que hay bastantes más Desmontando Pero tampoco hay muchos más Con respecto a cositas nuevas Pero sí que hay Del estilo Caramelo ¿El drone Puedes dejarlo Que ande solo Mientras tú te vas haciendo Otras cosas? Sí ¿Vale? Es decir Yo puedo hacer Que el drone se vaya solo ¿Vale? Como veis Y a los 10 segundos Esto va a explotar ¿Vale? Es decir Va a pasar los 10 segundos Cuando pasen los 10 segundos Se va a poner Ahí Como veis Sigue andando ¿Vale? Justo que pase los 10 segundos Se va a activar Ahí lo tenemos Activa Y a los 3 segundos Vuelve a explotar ¿Vale? Es decir Esto se puede hacer Siempre que quieras Porque lo he dicho No pasa absolutamente nada ¿Vale? Esto para Por ejemplo Para hacer un poco de baiteo Puede ser perfecto ¿Vale? Tú lo pones así Quieres llegar por allí Y mientras vas rusando Por otro lado ¿Sabes? En plan Y a lo mejor el tío Pues mira Va por aquí escapando ¿Sabes? Y a lo mejor yo estoy detrás suya ¿Sabes? Puede ser bastante bueno Más dudas que había Con respecto al tema drone Es Caramelo Si no se activa ¿Qué pasa con el drone En este caso? ¿Se destruye solo? Esto Que es bastante complicado Matar a alguien del tirón Es decir Porque otras preguntas Han sido de Caramelo ¿Se puede activar en el aire? Es decir ¿Puedes hacer que explote en el aire? Pues teniendo en cuenta Que tardas en activarlo Son 3 segundos en que explote A no ser que lo tienes Desde un tejado ¿Vale? Es decir Y esté en el aire Va a ser complicado Que explote en el aire ¿Vale? Por lo que es bastante Sí Improbable Y ahora gente Para ir finalizando En este caso No tiene que ver con flores Ya que con flores Creo que hemos quedado Todo bastante claro Lo que puede Lo que no puede pasar con él Es ¿Qué pasaría en este caso Con Lagone 6? ¿Lo para en la DS de Jaeger? Yo diría que sí De hecho Pablo me dijo Que es instrumento Así que vamos a verlo Vale Pues sí que lo para Perfecto Ahora ¿Lo parará Guamai? Pues vamos a verlo Muestra con Guamai en 3 2 1 Oh Pues sí Sí que lo para Así que en este caso Madre mía Los counter que va a tener esto Estás tú que vas a dar alguna Ahí va Venga Encima me pega en la cara Ahí va No tengo más balas Vaya Pero encima solo tenemos uno Y en fin mi gente Entre toda esta humareda Que ha creado aquí en este caso El dron ratero de flores Sendakulcero flores Nos despedimos Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Que os haya resuelto Estas pequeñas duditas que teníais Obviamente un reto de 4.000 likes Que os hemos hecho al principio Y nos vemos en el siguiente video Un placer Y hasta la próxima Adiós Y por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte compañero? ¡Suscríbete al canal!